Mira el corillo, mira. ¡Corillo! La naturaleza te encojona. Mira lo que le hizo a mi patio. Mira, en el techo tengo un árbol. Ahora tengo más cosas que hacer. ¡Qué cojones, men! Mira lo que se va a hacer. Mira, mira. Mira, se cayeron los palos. Mira, mira, mira. ¡Uh! Tengo un palo en la parte de atrás de mi casa. Oh, un par de palos. Uno, dos. Mira para allá. Se jodió la casa que yo estoy arreglando. Ahora sí que sí. Se acabó el abuso, papi. Mira para allá. Mira los palos que se me cayeron. Yo no sé qué rey yo pasó aquí. Una tormenta. ¿Mora, you see this? ¡Comié! ¡Sí, you haven't seen nothing! Look, look, come here. You ain't seen over here. Look, the house. Mira el corillo, mira. ¡Camos lo que puedo hacer. vamos a buscar las gallinas que están acá atrás vamos a tratar también ahí están las gallinas tengo que rescatarlas están todas vivas ya están acostados ya hicieron casas y todo ahí ya hicieron casas ya hicieron casas y todo ahí miren ahí están viviendo lo vas a ver Pablo y todo increíble pero estoy relajando me odio todo esto que está voy a tener que rear a ellos ahora sí que sí oye si no es una cosa es otra primero a perros los animales se mueven la casa más poco se quema oye a mí sí que me ha pasado cosas me cago en la coño ruta desconocida presión hizo crecer mi vida dime si esto no es presión mira para allá dime si esto no es presión mira ay ya te oí gallo buscarte ahora a ver a ver a ver sacarte de ahí donde tú estás donde tú estás llegué vamos a ir para ahí enterrados y los demás dónde están bueno mira vengo para atrás porque tengo que sacar todo esto de unidos hermoso